Hola, hola a todos mis queridos amigos, soy Ben77, estamos aquí en LepiaGames, esto es Red Dead Redemption 2, episodio 7 La última vez que capturamos a una fugitiva, que era una viuda negra, mayoritariamente eso la verdad Y capturamos, juega a los fantasmas, cobarde, no, los fantasmas ya jugué ayer y me cagué la pata abajo También capturamos al Muflo, bueno capturamos, matamos al Muflo legendario Así que vamos a continuar con la historia principal Eh, se ve bien por desgracias, sois todos unos putos desgraciados Ven aquí caballito Me voy a cortar el pelo, y yo estaba pensando, no podía yo Cambiarme de estilo de ropa, yo creo que sí, ¿no? Cortar el pelo, es que tengo la cámara aquí delante y me tapa lo que viene siendo, pues todo lo importante Pelo Pelo Recortar No, recortar no, estilos Carbo Perfecto Rello facial Estilos de bigote Bueno, espérate Estilos completos No me gusta este El inglés Aún no puedo el inglés Esto es horrible Mira, no me voy a tocar más la barba Y lo que voy a hacer va a ser tomarme el tónico ese milagroso Sabéis lo que es, lo que digo Calvo me queda porque Bueno Espérate, el diario que lleguéis El muflu legendario El diario no responde a los silbidos Ya, 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 ya Objetos artesanales Qué bueno, pero es que yo ¿Qué hago con objetos artesanales? Tónico milagroso abierto Bitter, medicina, medicina abierta Estimulante fuerte para caballos Estimulante fuerte para caballos Estimulante fuerte para caballos Estimulante fuerte para caballos Creo que estará por aquí Tónico para el pelo ¡Lapartes! Pero si no he hecho nada, hombre No he hecho nada Ahora voy a tener que esperar a... Espérate un momento Que aquí me están buscando Por 300 pau Mierda Y una buena Si no hago mucho escándalo A mí me dejan irme Si no hago mucho escándalo A mí me dejan irme ¿Qué hago? ¿Me enfrento? ¿No me enfrento? Es que prefiero gastarlo en los 300 pavos Que me cago Iba, iba Iba pegando un pillotazo Pero ya veo que no se vio Ya podrías venir el... Ya podría venir el puto Dacha A sacarme de aquí alguna vez más, eh O sea, se lo ha venido una vez El hijo puta ¿Me van a salvar... O sea, ¿me van a salvar 300 pavos? Espero que no me salen 300 pavos 240 ¿Qué pasa? ¿Que el otro me lo han perdonado? ¿Puedo perdonar el otro? Joder, así merece la pena Pagar la mitad, ¿no? Es verdad que a ti no te podía cobrar nada Creo que aquí podría comprar atuendos Vamos a comprar algo de ropita, ¿no? Algo sea, algo que nos vale Ropa Aduendos No me gusta ¿Y este por qué está...? A ver No me gusta Sombrero no quiero ninguno No me interesa tener putos sombreros ¿Esto qué es? Una chaqueta Ah, esto es para el invierno Y todo el percal ese, ¿no? Hombre, a ver Ahora que tenemos pasta Podríamos intentar Podríamos intentar Llevar al furro a otro nivel, ¿no? Mira, este 21 pavos Esto me mola Vamos a buscarle algo que... Yo que sé, una camisita o algo Rojo Rojo no Yo soy muy hortera para vestirme, ¿eh? O sea A mí por qué no me ponen ahí de repente Vale, me voy a poner un chalicaco No me gusta ese chalicaco A ver este Directo de customizar la ropa Es un buen directo Este está hecho vuelo Este no me gusta ¿Hay más chalecos? ¿Hay más chalecos? Mmm ¿Necesitamos un chaleco? Creo que necesitamos un chaleco Este no me gusta Ya, vosotros quedamos con este, ¿no? Esto parece... No, este no era Este es del cepao Uh, doradito No, pero a este... Este A ver los pantagas Ni de coña Tampoco Joder Pero que están todos hechos Una pudrísima mierda ¿O qué? Yo que parece que Puedo entrar entre pies Me va a ir para caballo Esos son los que mejor están Unos levis de toda la vida Estos elegantes Antes lo he decidido por doble Pero bueno Pero porque menos Hay pantalones vaqueros El vaquero El vaquero siempre me gusta Vamos a ver las botapas No me gustan No me gustan No me gustan Joder, no es mala No es mala, ¿eh? Pero todos te se van Un precio Por la cara, ¿eh? O sea, vamos Me se hablan más que Joder, cuántos pares De zapatos hay No sé Es demasiado De hecho, no hay algo más Yo que sé Más bajo Bueno, es que tal En ese momento Las botas eran lo que Y esto Esto es lo más caro Que hay Pero si son Tofeas Creo que eran estas Las que me han llamado Atención Estas eran las que no Sí Me han llamado Atención Estas Nos quedamos con estas, ¿eh? Uy, vale No No te vayas Todavía Vamos a ver Los accesorios O antes de montar No ¿Para qué iba a llevar tirantes Si es que no ¿Esto qué es? Son tofeos, ¿no? Ah, esto es para que no te rozara, ¿no? Creo ¿O qué? Así se puede customizar Mal la bota y todo Yo me estoy aquí Dejando la pasta Y encontraremos otras Marilas cortidas Uh No, me gustaban las otras Espuelas Espuelas Las espuelas Era lo de Y si no giro espuelas ¿Qué hago? Me lo como Madre mía Estas No, yo las giro Todas Hay todo grandes Pero las espuelas O sea, por favor A ver Yo pregunto ¿Para qué servían las espuelas? Porque no tengo ni puta idea O sea, qué beneficio tenía Pues Estas no Porque estas son muy grandes No, mejor Que yo quiero ver los accesorios Que me dejes Ver las espuelas Son todas como Súper grandes Uy, ¿estas? Ya está, me he enamorado Estas tres para atrás Eh Productos aquí Munición Munición Necesitamos munición Voy a comprar de todo O sea Aquí que no sobra nada Tengo para de pedadores También me la llevo Relo de bolsillo Muestra la hora actual Oh, esto es una cafetera Si me ha salido el pelo Madre mía Que llevo aquí Diez minutos Relo de bolsillo Y como Relo de bolsillo Ah, se me pone ahí Podríamos atracar a este hombre Y luego nos dejamos capturar Pero no llevamos todo esto Pensaba que no se podía abrir Madre mía Que elegante voy Mírame Joder Ahora podríamos cambiar de caballo Tendríamos un caballo de potentes Pero es que este ya me Que me mola Ay, ¿veis? No, 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 no No, 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 no. Y esto es una jugustión? ¡No, no, 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 no! No miras a él, chico, solo huelga de casa! ¡Vamos a ver dónde vive! Quiero saber dónde vive, nada más. ¿Hacia dónde vive? Yo sé, a lo mejor puedes interactuar con él. ¿Aquí esto es tu casa? No va a estar ya que se pone la topada de repente. ¿Qué pasa, amigo? Hey, señor, señor Arthur. ¿Por qué siempre estás tan malo? Estás locada. Todo ese disparo. Y ellos decían que yo era locada. No soy locada. No como tú. ¿Me está llamando locado, hijo de puta? No. 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 Oye. ¿Puedes decir que eres muy loca, señor? No. 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 ¿Me dicen realmente locada? ¿Cuál es? ¿Qué rey bueno? Bueno, es un personaje curioso este hombre de aquí, la verdad Oh, ¿ya podemos viajar a lugares? Pues a ver, ¿dónde nos interesa? John Marston ¿Tenemos dos misiones nada más? La verdad, lo que estamos más cerca de esta, vamos a hacer esta Vamos a hacer esta y ya está A ver si por el camino nos encontramos a algún par de briscoles, les pegamos cuatro tiros y los reventamos todos Aquello es un afogatán Con suerte son los briscoles Con suerte digo La poca jiquiera que sean los briscoles para poder matarlos Mentira, quiero que sean los briscoles Esos son los malos A ver, pues está tomado por el culo A ver, pues está tomado por el culo ¡Vamos! Me la llevo Venga, che, hombre, que está muerta No te quigues tanto Tengo la piel del muflón ese salvaje El legendario, perdón Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Es que nos dan un dólar nada más Ah, pues me ha dicho que me quede ¡Qué majo! ¡Qué majo! ¿Qué pasa, amigo? No tengo para hacer un poco de café Uh, ¿esto qué es? Cartuchos de revólver explosivos Punta dividida De pistola, de repetición, de revólver Si es que es lo que usamos Y ya está Yo estoy creando aquí munición Como quien no quiere la cosa, ¿eh? No pasa nada Armas, caza No puedo Eh, munición De pistola Mi pistola no utilizo Fusil El fusil El fusil sí que lo uso un montón No te importa, caballero Déjame tranquilo Enseguida acabo Se está impacientando Se está impacientando ¿Por qué no me voy? Bueno, nos vamos, ¿eh? Hemos sido majetes Esta tormenta de la aderno No nos parece que se vaya a caer el cielo Rápido Punta dividida Explosivo Uno de quince Tengo uno Podríamos probarlo ¿Probamos este cartucho? No, vamos a... Vamos a guardarlos En un momento dado Los usamos En Red Dead no había huracán Joder, ¿qué es esto malo? Espera, ¿te puedo donarlo Para el campamento O lo del muflón, ¿no? Eh... Todas las... Uh, eso sí Es verdad Debo dar una vuelta Contribuir Libro de cuentas Contribuir Perro objeto Hijos de putas Que lo queréis Lo bueno, ¿eh? Una polla Voy a dar Esta banda cabrones Yo con dinero no Yo con dinero no Pero mejor así Ahí sí que lo puedo Ahí sí que puedo Hacer cosas Para el campamento Ya está A la puta madre Ya tenemos eso mejorado Ya tenemos munición Para cuando la necesitemos También Hay que mejorarlo todo Tenemos hasta un yunque No sé para qué queremos Un yunque Pero tenemos un yunque ¿Ves? Ya tenemos dorado eso ¿Quieres más restablecer? ¿Quieres más de lo que tenemos? Claro Espérate Duj Quieres algo más acogedor A Duj Que le den por culo Compañero Vamos a gastar una pasta Y mejoramos Todo lo que tenemos Pero mejorar es todo O sea, todo Y Duj El último Que seamos Que aún no le he visto trabajar Aún no le he visto contribuir Debí contribuir La primera Y ya está Comida tendremos siempre así ¿No? En teoría Aumenta la calidad Del guiso Para el trabajo del cuero Bueno Si el compañero Quiere trabajar el cuero delante Yo no soy quien Para impedirlo Para los tontos Los tontos Me gastan una pasta Vamos a tener que Mejorarle esto Ya el hijo puta ¿Cómo está? Me quiere algo más acogedor Dice Jabota Ardor quiere un mapa Para planar los viajes Uh, eso es bueno Ay Con eso podíamos Viajar rápido Mejor el resto de tiendas En el campamento Bien Venga va Está topado Ya está Ya no queda No más Tenemos el campamento Mejorado al máximo No me diréis Que no he contribuido Hijos de la grandísima puta Me he quedado En 124 Me he quedado Mira yo me he quedado Me trivaso Puede ser de algún tipo de uso, por lo tanto. ¡Creación de mejoras! ¡Oh, Mr. Morgan! He cerrado algunas cosas que creo que podrían ser mejores ediciones alrededor de aquí. Mejorar el carro de medicina en dos veces en el libro de cuentas. No puedo mejorar esto. Alojamiento de Arfor. ¡Uh! Cadáver de carnero, perfecto estado. Piel de Puma en perfecto estado. Piel de Jabalí en perfecto estado. Piel de Bui en perfecto estado. Tráneo de Caimán. ¡Guau, la Virgen! Todo esto tenemos que cazarlo, eh. Piel de Berrendo. No sé lo que es un Berrendo, pero vale. Cadáver de Berrendo. Bueno, Berrendo parece que sea un ciervo. Esto es para poner esto ahí. Cadáver de Lobo ahí. Piel de Serpiente en perfecto estado. Pero, hijos de puta, ¿vosotros no podéis ir a cazar esto o qué pasa? ¿Esto qué es? Piel de vaca en perfecto estado. Vamos a cazar una vaca si la vamos a atrar aquí. Hora de guardia. Hasta de Iwapiti. Piel, uy. Bueno, lo tenemos. Yo he pensado... Pues no está mal, eh. ¿Y cómo mejoramos lo de las medicinas? Buenas tardes. ¿Dónde está aquí? ¿Qué pone ahí? Pues no podemos leerlo. ¿Qué quiere este muchacho? ¿Cómo estás, Jack? ¿Tienes una silla? Un poco, pero el Sr. José me dio alguna medicina. Ok, bien. En todos modos, no te preocupes. Ok. Bueno, somos todos una gran familia. Que quede claro, eh. Vamos a hacer... Bueno, yo no quiero hacer nada de ese hombre. Vamos a hacer esto, ¿ah? Bueno, yo no quiero hacer nada de ese hombre. Vamos a hacer esto, ¿ah? Vamos a hacer esto, ¿ah? Me estoy volviendo rojo porque estoy con el Swanson por delante y luego el John en la conversación de este por ahí también. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 No le puedes pegar una patada No puedo hacer nada Ah, es que al caballo podía espantarlo No me acordaba de eso Pues guau, pues lo vamos a hacer varias veces A citarse Necesitamos a citarlo Pelomandado No se pague Ah, ostia, pues se me ha caído el pelo en nada, ¿no? Zurrón Aquí está Vamos a tomar todas esas Que guau, cuanto más Al igualmente hace Vamos a hablar con Abigail Hi, Arthur Come here Come here Cabo con el niño Que se le enseña un niño de esta época Porque si es un niño de hoy en día Donde dice Vámonos al cine Vámonos a un parque de atracciones Yo que sé, algo Aquí en esta época Vámonos a matar un ciervo Va, ¿me apetece? La gestión es que hay el olvido Está bien Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Un Eden americano ¿Puedo registrar las cosas de este hombre? Porque no me fío tampoco de él Ahora a ver Es que he jugado el El primero Antes de este Y sabéis Y también me he pasado este Obviamente Pero Es el primer momento Yo no me seguía fiando Él Correño Ok, chico Ok, chico Ok, chico Ok, chico Ok, chico Creo que esta es la misión En la que Movemos ficha Es que Debo ¿Verdad? Estoy hablando Clares ¿Van a ser un parque de semanas En la nube? Me gusta la nube Sí, pero no así ¿Verdad Cuando estamos volando Eres al otro El que Enfair A parte身 en Blackwater Sí Bueno No 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 Esto es nuestro calor O para ahora Por qué Bras Pruebé un libro Le consigo una zona de objetos, o sea, un libro de historietas a este niño. Y si no, me lio a tiros con la gente, eh, con los peces. Eh, L1, R1, uy, ahora me aparece la caña. Me está enseñando, eh. R2. Me voy a poner así, así lo veo mejor, ¿no? ¿Cómo sé cuando tengo una caña? Bueno, si te sientes la parte de tu carrera de pesca, no te llenco, sí, eso solo significa que uno está llenando. Si te sientes una caña difícil, eso es una caña que va a ir para la caña, así que llenco difícil para la caña. ¿Tienes una caña, Uncle Arthur? Creo que tengo una. ¿Es una gran una? ¿Ves verlos que se luchan ahí, Jack? ¿Ah, si lo puedo pescar? ¿Ah, si lo puedo pescar? Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Esté conmigo, perro! ¡Es mejor que pesca igual, guapo! ¡Ah, pues yo no la... Pero... Pues yo sigo pescando, eh, niño. O te acompaña. O te acompañarás. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tengo una, Jack. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Ya tenemos, ya lo tenemos. Soltamos un poco. Tienes que conectar las cosas, Jack. Lo sé. Me gustaría ver un día de pesca, la verdad. Pues es todo grande. ¿Qué coño dices de pequeño? A mí. Un kilo y pico no es pequeño, ¿eh? Yo creo que va a seguir pescando. Pues nada, a seguir pescando, compañeros. No me gusta nada pescar en los juegos, la verdad. Me duele en los ojos, no sé por qué. Pero fue muy fuerte, ¿eh? ¿Estás bien ahí? Estoy bien. Solo quiero encontrar una más. Y luego llamaremos el día. Creo que tienes una pesca. ¡Ciérdame! Bueno. ¡Buenos días! ¡Betty! ¡Viva el Betty! ¡Ata, paca! ¡Chuchi! Bueno, chucho. ¿Esto qué coño es? ¿Esto se come? ¡Qué sol! Siempre está a mí llamando mojarra o naíz de cobre. Es aceitoso y arenoso y se suele comer frito. El queso es un buen cebo que hace que piquen más. Es aceitoso y arenoso. Si se lo quiere comer alguien en el campamento, pues adelante. A ver, pero que en esta época no estamos para... Para hacer limonjana, ¿eh? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Arthur, ¿verdad? ¿Arthur Morgan? ¿Quién eres? Sí, Arthur Morgan. Van der Linh, los más confiados. ¡Oooh! ¿Verdad los libros? Typical caso. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton. Agent Ross. Pinkerton Detective Agency. Secunded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderland. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's all. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, I hate that a little old-fashioned nowadays. Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlind. And you have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, eh, Jintel. Milton. You see, I haven't done anything wrong. Aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it. From Mac Calendar. Mac Calendar. ¿Quién es? He was pretty shot up by the time I got to him. So really it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery. And you will die savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one to worry about, no one at all. Come on. Let's pick up your things and get home. Ah, Mac Calendar parecer es el que palmó. Al principio del juego. It's getting late, Jack. Your mother would be worried. Let's head back. No tiene pinta. Bueno. Casi. Hombre. Come on, boy. Vamos, niño. Aperta. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men. And I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. O sea, que Mac lo... Sí, Mac tiene que ser un miembro de la banda. Sí, tiene que ser un miembro. ¿Por qué no puedo matarte, cabrón? No, pero no me dijeron de puta madre. ¿Te gustó pescar? It was... Ok. I think. It's a lot of waiting around. It is. Uy, que me como el árbol. Ale, va. There you are. How are you boys getting on? Great. We caught a fish. And I made you this necklace. Ain't that pretty? Not the lucky is it? Did you think uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Ok. Hey. You did real fine, kid. Thanks. ¿Se van a alterar las cosas, no? We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, um... Milton. And, uh... I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And... Te dejo abierto. Muchas gracias, Betty. And they know about the train and they know we're here. Well, you followed back here. No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange. They did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing just yet. It's just trying to scare us and to doing something stupid. We have turned corner. We survived. Then mountains. We just need to stay calm. ¿Por qué no os quedáis en las montañas? Que no puedo estar mucho así. Que me lloran los ojos. Que me lloran los ojos. ¿Por qué? No te entiendo. No te entiendo. Me largo. Sí, porque me han pintado la cara para el especial y no veo que se me corre la pintura. ¿Qué? Que me has pintado la cara para el especial. ¿Vas a hacer un especial de Halloween y te has pintado la cara puesta solo para el especial? Me estás diciendo en serio. Eres un valiente, compañero. Bueno, aunque no sé cuánto... O sea, ¿cuánto tiempo llevas tú en esto de los streamings y todo eso? O sea... Pásate después si lo ves. Sí, sí. Y tanto que voy a pasar. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto del streaming y tal? Un año y medio. Por eso te pintan la cara. Porque estás con... Porque te hace ilusión y todo eso. Yo me acuerdo... Yo... Nosotros ya no... Al principio me acuerdo que hubo una vez que nos compramos hasta... Un globo de helio solo para el especial de Halloween. Este es un muflón, ¿no? O me lo llevo para casa. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Por favor! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Ya no te aspego! Espero que seas bueno, cabrón. Me alegro de que te aparezca cuando te lo hiciste. No tengo dinero para darte. Pero tengo algunas información que me interesa a un hombre como yo. ¡Uuuh! A ver. Hay esta vieja vieja que recolecta cosas. Hay un lugar al norte de Estróberro. Hay muchas cosas que escucho. Puede haber algo ahí para ti. ¡Ok! ¡Mira que es con un sombrero más guapo! ¡Mos coño! ¡No! ¡El caballo no! ¡Olvídate del caballo, coño! Por matar a gente de la ley, no me dan mala fama ni nada, ¿eh? Pero ahora si mato un caballo porque me estoy... porque lo estoy persiguiendo. O mato a un civil porque me ha tocado los huevos. Ah, pero si saqueo, también. No entiendo nada. Lo que sí que voy a hacer es probar esto. ¡Ah, y la onda! ¡Ah, que también por culo! ¡Me he equivocado! ¡Pues nosotros a lo tonto a lo tonto! ¡Pues de aquí llevemos! Desde 2013 a lo mejor, en YouTube y todo eso. Haciendo vídeos, sí, desde 2013. Al norte de Strawberry, una señora rara colecciona cosas. Voy a poner. Al norte de Strawberry, una señora rara colecciona cosas. ¡Ross, un red de... ¡Tiene un gasas con atracos! ¡No, eso no me interesa! Todos los huevos de dinosaurios de Red Dead Redemption... ¡No, eso no me interesa! ¡Debora Maguire, paleontóloga! ¡Que no me interesa! Bueno, pues no me... No, no aparece nada. Ya lo encontraré un jugabogo en tuyo. Uy, 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 uy. ¡Qué complicado llevar el caballo con esto, ¿no? Aunque también mola un huevo, ¿eh? ¡No, eso no me interesa! ¡No, eso no me interesa! ¡No, eso no me interesa! ¡Yo, espérenme! ¿Qué es esto? We're with the Appleseed Timber Company. Head foreman. We're still getting started on this site, but we should have some fine Big Valley lumber for sale very soon if you're interested. I'll keep that in mind. We should be further along by now, but what can you do? I mean, look at these dolts. There's not a brain between them. Listen, you got any supplies for sale? Food, medicine. We're starting to run low and... I can't spare anyone to go into town. Not the way things are going. I'll be happy to pay premium for them. Vender suministro, caro. Hostia, me lo compra el doble, ¿eh? Ginebra. Esto no lo siento. Gomina. También te venden la Gomina. Víster asalada. Para ti también, no te preocupes. Buen Brandy. Es que el buen Brandy aumenta un montón eso. Mira, vamos a venderte uno de cada. ¿Ya está? Puta madre. ¡Ay, la hostia! Conejos abatidos a caballo. 3 de 5. Maestro cazador, 2. Especies distintas de animales abatidas usando el mismo D. Ahí. Experto en armas, 2. Esto lo podemos hacer fácilmente. Un pájaro y un ciervo. Experto en armas, 2. Enemigos abatidos con cuchillos arrojadizos en 10 segundos. Ah, vale. Esto es para mirar progresos y todo eso. Pero esto no está nada mal. Porque así me puedo enterar. Robo en casa. Añade a Watson. Yaga ha pedido un folletín. Encuentro un folletín para Yagi. ¿Cómo consigo un folletín para ese hombre? Al parecer una anciana vive sola al norte de Strawberry rodeada de objetos de valor. Bueno. Vamos a acercarnos. Espérate un segundo. Voy a bajar. Porque me está pegando así el reflejo y no veo una mierda. Me ha saludado antes, ¿no? ¿Me puedo sentar? Gracias. O sea, si hablo con la gente... Me aumenta el este. Son buenos a verlo. Hay un cofre. Voy a intentar hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Intentaba hacer que... Yo que sé, que se movieran o algo. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Me voy, me voy. Ese cofre por mis bolas que me lo llevo yo. Vamos a descansear aquí. Y por la mañana volvemos a por el cofre. Encima está lloviendo y todo eso. No me veo un pimiento. Ese cofre es mío. Dormir. Mañana a seis horas. Uy, seis horitas no está nada mal lo que dormía de normal. ¡Venga, va, sal para afuera! ¡Venga, ya! Ya vienen los que hacen recompensas, ¿eh? Acabo de haber algo todo chungo ahí. Vamos a flotar. ¿Veis? Ahí están. Ahí están. ¿Veis? ya subirás te voy a llenar de plomo es que no te he visto compañero el animal que llevas a caballo el carnero y yo hago con el carnero este oye, pues me mola el sombrero este buenas tardes yo no estoy haciendo nada malo o sea, si la gente pregunta en plan de oye, mira, yo me dedico a esto cada vez que veo, cada vez que saqueo que verdad, o sea que sea antiguo este hay cosas más raras que han visto ¿dónde estás ese hijo de puta? es un macho de cola blanca no, eso no lo necesitamos para nada no es posible me tendría que hacer una lista de lo que necesitamos y de lo que no chacho, por favor yo sé que iba a notarlo no, eso no es posible para hacerle un plan para hacerle o un plan como un ferro de Blackwater o un plan como o que estás en el escuadro y acabas en el coche Dutch dijo que eres un gran un pequeño árbol no sé ni siquiera pensé que eres un chico no eres un chico que intenta protegerse a la camión de los camiones sabes que cuando las cosas reales se vuelve a la cabeza ¿Qué malo hace esto? Ah, que atropellé a una serpiente, vaya, por dios. No puedo poner una cinemática, no sé por qué. ¿Alguien no hay gaceta aquí? ¿Y este cadáver? Aquí hay una caseta, ¿eh? Aquí hay una caseta, esto es en el norte de Strauberry, quizá, a eso se refería... Coño, aquí hay otro cadáver. Ah, eso es del cadáver de animal. Segundo, Micah. Fotografía de una novia. Piel de carrera legendario, piel de carrera legendario puede venderse para crear objetos legendarios. No, pero yo quería ver la fotografía, pero vale, va. No me ha dejado. ¿Puedes? No, no puedes. A ver, espérate un momento, que la hemos liado. Una manera de subir tiene que haber. ¿Ves? Es una caseta también, las casetas hay que investigarlas, estamos aquí, ¿eh? Pero me preocupa cuando nos ponemos en peligro y no nos vemos hasta que es demasiado tarde. Estás contraprogramando la final del lore. ¿Lague of Legends? Eh... A caballo, vale, espérate un momento. La Vermintide esta. ¿Cadevina? ¿Repetición? Pues sí, Vermintide. No solo por tus amigas preciosas. ¡Precios son! ¡Precios son! No necesitas recorrer... ¡Oh, un poco despegada, Morgan! ¡Para! 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 No puede ser que no. ¡Para! Para! ¡Para! ¿Para! Me dan bonificación y todo, así que... Mira esto. No se ve bonito el puto juego. Ojalá estuviera contraprogramando. Ojalá tuviera el nivel de... De eso. O sea... De estar al... De... De que la gente dijera... ¡Uff! Vamos a ver a Josema o vamos a ver la final del lore. Es que... ¡Para! 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 Me interesa tener... esta. Y me interesa taparme la cara. ¡Vaya! vamos a cargaros a estos cabrones ya si es que puedo vamos a probar el explosivo no, pero bueno ¿de qué coño va? ya lo ha matado ¿no? ¿y yo qué culpa tengo? hay gente que se ha caído por un barranco o sea, ¿han decidido suicidar? se apostan los hijos de puta en plan de me suicido para que no me pilles ¿eso pueden hacerlo? ¿eso pueden hacerlo? no 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 ni nadie no estoy subido ¿no? Uh, cae un cadáver Eh... Sí, compañero, pero que no aparece Ninguna acción para... Vale, vale, ya está, hombre A ver, te pego un tiro al caballo Vaivok Vaivok, ¿ha dicho? Puta madre, pa' mí Lancaster de repetición No está mal, ¿no? ¿No? Podía haber más de lo que podemos llevar Y... ¡Ay! Sí, 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 en un segundo Que no se ve esto Claro, chacho ¡Ay! ¡Hostia! Esto no es Joder con los cigarrillos de primera, ¿eh? ¿Ya puedo cogerlo? Que hay un monedero, ¿ahí que quiero coger? ¡Mino mal! ¡Hala! Ven por culo ¡Es barraga! ¡Cállate la puta boca ahí va un hombre! ¡Ay! Que no tengo el pañuelito Bueno, el pañuelito El gorrito ¡No el gorrito, el sombrero! ¡Che! Todos tenéis que cuestionarlo ¡No! ¡Alguien se mató! ¡Ahora escucha! ¡Ah! ¡No! ¡Qué! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Hay mucha gente que se reía del autoapuntado del Red Dead, pero es que... te da otra sensación. O sea, si tuvieras que estar apuntando por tu cuenta, te vuelves loco, creo. ¡Ah vale! ¡Menos mal! vale a saquear yo saqueo no, tiene puta madre, no te fijes tan blo un segundo que me tocan a la puta ya está que la mamá se iba que la mamá se iba y había que despedirse de ella ya no hay más cadáveres aquí así que ahí sí hay uno no, no hay uno no, no hay ninguno che, Mike ha caído con un mes, tío o sea, qué pesado eres, colega que me dejen saquear los cadáveres que estoy todo a gusto consiguiendo mierda como te vuelvas a... te voy a pegar un tiro, eh ¿qué voy a estar haciendo? saquear, saquear putos cadáveres haz de mentira que no lo sepas aquí hay otro ya está, hombre ¿qué? ¿Ah sí? ¡Ah sí! ¡Vamos a ver si todo esto funciona! Todo lo que veo es tú, yo, un río lleno de dedo Driscoll y una caja de lockbox. Yo diría que estamos en oro aquí, Morgan. ¡Mira eso! ¡Uy, puta madre! Bueno, pues ya está, ¿no? Ya somos felices, ya nos hemos matado. Parte de la banda 600, tu parte 300. Menudo golpe, ¿no? Ok, chico. ¡Vamos! Sí, buen chico. No tengo aceite de serpientes. Limpiar. Vamos a llevarla a mejorar, ¿eh? ¿Dónde está el barmintide? Vale. Vale. espérate, vamos a quitarnos ¿Ya está? ¡Pero bueno! ¡Ya vale, tío! ¡Esto no es un zorro! ¡Esto es un perro! A mí que no me jodan Bueno, me puedo llevar la piel Es que no sé qué hacer con la piel de carnero Supongo que ya habré Habré pillado la de Pensaba que era pequeñita Ponle miniatura de fanfobia, no lo publico Es que no sé qué miniatura ponerle Mira, a ver si le haces tú una miniatura en un segundito Para mí lo que te dé la gana En plan de hacer un recorte rápido con alguna foto que te las comía ¿Seguro que tienes alguna? No, no, soy ingenioso Pues ingenioso es poner mi cara en cualquier foto de fanfobia Ya no hay más Pero bueno que te tenga un tiro, compañero Ven aquí, me cago en la puta Pero tío Ya está, ¿no? No, porque me parece que porque lo ha atropellado 647 subs en YouTube 600, 200, 600 Perdón 647 subs en YouTube 264 follows en Twitch No está nada mal Vamos en, vamos De aquí en nada El rubio se va a tomar por culo Que nos llaman a nosotros Ha desbloqueado los desplazamientos laterales con este caballo Mantén cuadrado Oh, mira Pasito para adelante, María 1, 2, 3 Ya puedo hacer un desfile ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién tiene? Bounty man I've found their cam near by They've got Bill tied up I'm gonna go take care of you Come on Oh, sloppy Bill Yeah, well All right, lead the way So, how'd you find it? He said he was going hunting Never returned I was able to track them pretty easily Only a matter of time before they decide to pick up camp And head for town to collect the bounty Guess we're in sights again When are we not, Arthur? Fair point Look out Wait, did boss start shooting? What'll Dutch do? Ain't for me to say Doubt Bill'll like it, whatever it is He's a problem We all know it Is that for me to say? I think it is, Arthur Well, let's save his ass first I worry about how to kick it later But, well, that's why I'm like The letter The truth is that the game That's why it's going to put it in cinemática It's a fucking wonderful I mean, apart from that You know, that you leave the hand there And you take it Sino porque puedes Puedes realmente Leer la conversación Porque entender este inglés Yo personalmente Creo que no Vamos a pillar esta Y vamos a pillar esta I'm bored listening to this son of a bitch Hey, let's take him into town And collect on the bounty Get us some money Won't be long before you'll be tucked up In a nice warm Their friends showed up Oh Get down Kill that son of a bitch Hola Just in time Let's go Get me out of here Se me que en el dios todos Si tengo que sacarlo yo Es que De verdad Se nos vean encima Y no tienen ni la licencia De decir que chispea Well I'm gonna head back to camp Find a bottle And nurse Bruises Saquear I'm heading to camp as well Thanks, Arthur Hey, no When they go Learn A que como se ponga tonto Le pego cuatro tiros Vale No es testigo Uy, que masacre Han hecho aquí en un momento ¿No? Mira como está eso Pues se va a jugar al farm Hoy yo voy a directar Dar pitchos a las 5 Si todo va bien A las 9, 10 Lo acabo Que dura cuatro horas largas Tenamos cualquier cosa Y jugamos En teoría Si No creo que haya ningún problema No creo No lo sé Vamos ya Hasta aviso Un momento Y ya está Nos vamos con un nuevo compañero De juegos Claro, hombre Dentro de nada Nos vamos a hacer Una serie de minecraft Juntos Ángel Y aquí te van a dar Por culo No quieres darme CLP3 Él me dará Otra cosa Lo he cogido sin querer Uh, caja Es buenísimo Este hombre gritando Hijos de la gran puta O sea, vosotros Lo único que queréis Es verme sufrir El ángel ahí En plan No puedo No puedo No puedo No puedo Se estaba descojonando Tónico revitalizante Para adentro Café molido Para adentro también Se ha salido Claro Pillar a Will Williamson Vale O es Bill Williamson Bill, Bill Es Bill Ahí este episodio Se acabó Probablemente O no lo sé ¿Quién sabe? Por ahí Si se pone a lo mejor Le interesa Eso es un Ah, pues esos están todos No sé No sé lo que es eso No lo he matado yo No pienso Concerlo No es mi responsabilidad Lo que sí que voy a hacer Es probar A ver si con esto Pero me cago en la puta Ven aquí Desgraciado Porque tengo un tiro En el cráneo Que por mucho que sean balines Yo que sé Algo que tiene que hacer Eh, Dios Lo que me ha costado Pero que tres episodios más guapos Ya ves Vamos a hacer la serie más corta de la historia Así se va a llamar la serie La serie más corta de la historia Siempre Todos los años Tres episodios Pero tres episodios Que te cagas Eso ves Yo no los mato Yo me voy Hago como que me voy No, no, no Tranquilo No volveré No volveré De hecho Esto me lo voy a llevar Pendión Josema ¿Quieres mejorar tu calidad De alto Con flamante Blue Yeti? Pero es que yo no tengo Para eso Te necesitaría otra cosa Aparte de De un Blue Yeti Necesitaría Puto dinero Comer Pues me lo como El señor está allí No sé ¿Qué es eso? ¡Hostia! Compañero Que quiero que Te caguen tus tripas Abrazo No quiero tener Que matar al perro No quiero tener Que matar al perro Me cago en tus tripas Perro a la mierda Le voy a pegar Un tiro al perro Juro que le pego Un tiro al perro Good God Mighty You okay, boy? Hey, boy Come here Lo he intentado Juro que lo he intentado Puto chucho Espérate un momento Compañero Toma Te lo dejo aquí En el porche ¿Vale? Que Que es tuyo A ti no te debería Es que me vas a entrar El test A ver que hay por aquí Coger O la manzana Para mí A ver que hay por aquí Por aquí Uh Pues no tienes cosas aquí Nina Dulces y todo Vale, esto está todo saqueado O Esta no es Ay, si aquí es donde vinimos nosotros A por la deuda Buah, chaval La que te has llevado Me encargo tu chucho Y encima te vuelvo a robar Manda con Juan Ese chaval Quizá ahora pueda llevarme más cosas Cigarrillos de primera Estoy de ver los cigarrillos de primera Que no los puedo O sea, no los puedo coger Por ningún lado Tendré que empezar a fumar más Yo lo siento Te lo Te lo juro Pero, ah Este no es el Este no es el tío Al que atracamos Ranchero Este no es Este es nuestro No es nuestro amigo Mírate ahí en la cama Tranquilito, eh Es que si te dejo ahí Me vas a matar Así que Te dejo ahí Yo me pregunto ¿Puedo vender el perro? ¡Ay, las vacas! Es verdad Que necesitamos Una piel de vaca Sí, sí, sí Vamos a ver Si podemos hacer Podemos matar A la vaca limpia No sé si puedo cargar Cargar A lo mejor me lo hago más Por el chucho Que por el Es que llevar un perro ahí Es un poco Macabro, ¿no? No te preocupes Vaquita No, no Tranquila Ya, ya, ya Ya va, ya Ya va Pero que Porque A ver ¿Qué diferencia hay? Matar una A lo mejor Tengo que matarla así Ven aquí En algún momento ¡Ay! Esta es la buena Te llevo a ti La otra Bueno Hay muchos animales Salvajes Que seguro que O puedo arrastrarla Y venderla Hasta la ciudad Que no hay Bueno, a ver No creo que puedas arrastrar una vaca así como así, pero pero vale puta madre la vaca la vendo entera aquí hay un carnicero podríamos aprovechar y vender el ¿cómo se llama? pero ¿por qué me están persiguiendo? ¿quién me está persiguiendo? yo no estoy arrastrando hasta la ciudad quizás la caja la pueda vender entera a ver que ha sido un accidente a ver se me ha caído todo se me ha caído No puedo registrar las alforjas o no me interesa. ¿Me ha visto? ¿Para qué quieres que le haga? Aquí la gente se mete donde no quiere. Relozo bolsillo de plata. Bueno, ya que lo he matado, voy a saquearlo. Aquí todo lo que mates es porque tienes que sacar el beneficio. Bueno, desde siempre. Estamos con la moralidad ahí, chuputa madre. Vamos a ver si podemos vender la puta vaca ya. No sé si te sigo investigando, no me interesa. Estoy llevando una vaca a rastras por todo un condado. Esto aguanta, esto aguanta perfectamente. Lo que no sé es cuánto le queda. No sé en plan de cuánto le queda para... Ya está, hombre. Ha de tocar las narices. Joder, macho. Pero vamos a ver. ¿Yo qué os he hecho? ¿Es porque me estoy acercando al pueblo? Yo solo quiero vender una vaca. Uy, se acaba de mover la mascarilla sola y un planero. Esto me lo va. Tantan más. No debería haber problema. Podría vender. ¿Esto es la ciudad? Antes de acercarme. Vamos a esperar a que... Ah, no hace falta que mantenga el botón ni nada. ¡Mierda! Ya. Es que, claro, si me acerco al puto sitio... No, no, está bien. Como pierda la vaca y pierda la piel, me juro por Dios que quemo toda la puta ciudad. ¿Qué mola puta ciudad, eh? Ay, 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 ay. Quiero mi vaca. No va a estar mi vaca ahí, verdad. Yo quiero mi vaca. ¡Venga, tete! ¿Se pega un tironato? No está mi vaca. Me tengo que ir a buscar otra vaca, ¿verdad? Espérate, al norte de Strauberry decía que había una casita. Así que... Lo mismo son estas casas. Esta, esta o esa. Vamos a mirarla ya que estamos, ¿vale? Eh, no, 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 no es malo. Tenemos... Esa es la piel de la vaca. Vamos a mirar de la vaca. ¡Aquete, coño! Coño Está cerrado Lo que sé Quizás si me cuelo por la chimenea Va, ya no me deja Me pasa, coño Vale Vale, esa casa no es Vamos a ver esta Porque hay una de las casas Que ya nos han dicho la información De que hay Algo de valor Así que vamos a asegurarnos Pero bueno Este caballo es imbécil o que te pasa Se ha tropezado con la puta cruz Aquí no hay una a pasajear No, no La piel de vaca es para el campamento Para el que llegue tarde Vale Vale, pues esa tampoco es Así que tiene que ser Por cojones esta Porque más al norte de Strawberry No hay ninguna casa Sigue ahí, sigue ahí Es esa casa Es esa casa ¿Habéis visto el humo, no? Ah no, eso es la Una puta nube Una carta A ver Vuelvo en unos días He ido a recoger a Mildred A casa de su madre La nueva señora Payton Saludos Jim Aquí no se puede entrar Pues había una casa Al norte de Strawberry Que tenía cosas Pero ¿Dónde está? No creo que sea eso Un segundo No tiene que faltar mucho Para encontrarla Vale O sea A ver Aquí Está por aquí Bueno No está tan lejos Ahí hay uno Vamos a hacer esto De la casa Y lo cortamos ya O sea Tenemos que ir a comer Está aquí al lado Aprovechamos Oje 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 Vamos a colgarte del puente A ver si puedo Pues al final me he colgado yo. Sí, hombre, te vas a ir tú. Intentaba... Intentaba carnet. Son odriscos. Lo del caballo sí que no estaba mirado. Pero vamos a... Igualmente lo saciamos, eh. ¿Ves? Lo que me mola a mí del revés es esto. O sea, matas a lo que quieras y saqueas. Y saqueas. ¿Cómo es lo de la frase ese? Arrasa con lo que veas y generoso no seas, ¿no? ¿Ves? Por aquí nos hemos metido antes con Maika. Y es la casa esa que habíamos visto. Me lo he dicho, aparta. Aquí hay una casa. O sea, gasto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que habías hablando? Just leave what you got in the cellar and be on your way. My guts give me hell and I ain't in a sociable mood. ¿Quién eres tú de nuevo? ¿Walker? ¿Wheeler? No, no. ¿Túos chicos son los mismos estos días? Vale, pues vamos a ir soltando. Que estoy dejando las cosas, señora. Un segundo, por favor. ¿Esto qué es? Escapeta semiautomática. Esta es la que podemos sacarle varias... Creo que esta misión la he visto alguna vez. En plan de que puedes sacarle varias veces cosas a esta señora. ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué es lo que crees que estás haciendo? Ponte eso de vuelta, o te lo cagaremos. Hoy es hombre muerto La estoy robando así Mundo la cara Calle, hombre Segundo hombre, por favor Vale, no hay nada O sea, mirar fotografía Ah, estos son los hijos ¿Ves? Bueno, también me lo llevo ¿Dónde está la señora? Se ha mirado Oye, pues me lleva esto No está mal Se ha llevado la mula y todo eso Vamos ahora a acampar en la naturaleza Y... Hay que acordarse de esta ubicación Y la persona que juguemos Pues venimos aquí Ya está Aquí podemos guardarlo Se guarda hasta la mañana Y compendió actualizado Dormir Tarde, noche, mañana Mañana 20 horas Bueno, pues Vamos a dejarlo por aquí Así que Como digo siempre Chao